Buenas de nuevo amigos, en esta ocasión pues vamos a asignar un nuevo código de averías para este vídeo, en esta ocasión hablaremos del código F70 Bueno, ¿qué puede ser que nos esté pasando en nuestra caldera Baiyan Ecotec Pro? Bueno, pues que no hay diferencia, no hay variante entre la pantalla y el sistema electrónico ¿Qué puede haber pasado? Que hemos sustituido dos piezas a la vez, y recordamos que no debemos de ser cambia piezas amigos cambiar la pieza que está mal, que tiene el fallo, ¿no? Hemos agarrado dos piezas de repuesto y se han reemplazado las dos a la vez la pantalla y el sistema electrónico, por eso nos sale el F70 Yo en una ocasión, en un coche que yo tenía, un automóvil, un carro pues tuve que cambiar la centralita y también el cuenta kilómetros o bueno, el cuadro de instrumentos y no me funcionaba, se me quedaba la cara de tonto encima empezó a hacer unas historias raras los kilómetros, se me pusieron más kilómetros encima de lo que tenía el carro entonces lo que queremos hacer es eso se ve que van las dos piezas sincronizadas ¿no? y entonces hemos cambiado dos piezas de repuesto se han reemplazado al mismo tiempo la pantalla y el sistema electrónico ¿vale amigos? el F70 ¡Chao!